Para los días 26 y 27 de octubre se tiene programada la realización del quinto foro de turismo en el municipio de Sonzón. Este año el foro estará enfocado en Sonzón como epicentro del desarrollo turístico regional. Como tal este año vamos a traer invitados muy importantes que es de la gobernación de Antioquia, vamos a traer también de lo que es el FONTUR, vamos a traer Cámara de Comercio, Clúster Oriente, Migración Colombia y Policía de Turismo que vienen a hablar de temas muy importantes que nos ayudan al fortalecimiento y desarrollo de turismo en el municipio. El primer día va a ser una agenda académica bastante interesante y el segundo día como tal vamos a ir a una finca cafetera donde vamos a tener una experiencia de café, ya después nos desplazamos a Truchas, Maitamá, donde va a ser el lugar de almuerzo y ahí como tal terminamos el foro de turismo con la certificación. Durante este foro serán presentadas las dos nuevas rutas turísticas que se viene ofertando a nivel regional. La ruta histórica de Paramos y Termales que pertenece a cuatro municipios, que es el municipio de La Unión, Abejorral, Nariño y Argelia, perdón, cinco, y Sonzón como tal como epicentro y también otra que están abriendo que es la ruta del Renacimiento que se iría acogiendo lo que es el departamento de Antioquia con el departamento de Caldas. Este foro se convierte en el espacio propicio para que el municipio de Sonzón exponga todo su potencial turístico y cultural. Estos foros son una vitrina turística tanto para los prestadores de servicio como para los mismos habitantes del municipio de Sonzón ya que llegan a conocer nuestro territorio, ya que llegan como tal a ver cuáles son las oportunidades que tenemos, cuál es el potencial turístico que tenemos nosotros y cómo podríamos nosotros ser para ellos como tal un ejemplo a seguir con la red de museos siendo el primer municipio en Antioquia con tantos museos. Para poder participar de este quinto foro de turismo se requiere de una previa inscripción la cual se debe realizar en la oficina local de turismo ubicada en la Casa de la Cultura antes del jueves 25 de octubre.